Una vez más en Bluefields se demostró el alto nivel de organización y preparación ante algún tipo de eventualidad. Así se desarrolló el primer ejercicio multi amenazas del 2017 en el Instituto Nacional Cristóbal Colón. Nosotros siempre estamos atentos a las orientaciones para poder prevenir pérdidas de vidas humanas y cómo estar preparados para estos eventos naturales. Hoy estamos participando 561 estudiantes del turno matutino con 25 profesores más 6 de la área administrativa. Las primeras indicaciones para salir en orden, no correr, tener la calma y guardar siempre la distancia y mantenernos unidos. Más que todo mantener también cuidado ante un escombro que nos caigan. Las autoridades mejoran las alianzas y coordinación con capacitaciones sobre prevención, evacuación y primeros auxilios. Nosotros tenemos que mejorar cada día y nosotros necesitamos de que el COMPRE esté aquí al 100 para que podamos servir de ejemplo de las otras comunidades. La participación de todas las instituciones fueron efectivas para seguir fortaleciendo las medidas de prevención. Les informó Neida Dixon.